A la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, en relación a su comunicado de este domingo, la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex desea hacer las siguientes precisiones. 1. Todos los contratos son revisados minuciosamente tanto por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, y son totalmente públicos. 2. Usted asegura que fueron contratados dos despachos de abogados, lo cual es totalmente falso. No existen dichos contratos y menos millonarios. 3. Usted expone que en los últimos meses se han adjudicado al menos tres contratos millonarios, dos de ellos a despachos de abogados, pero no precisa quiénes son, simple y sencillamente porque no existen. 4. En su escrito, usted señala que uno de los contratos fue adjudicado a un reportero de Nuevo León de nombre Hugo Gerardo Gutiérrez de León, y afirma que solo ha encontrado una nota y lo difama. Pero esta misma información se la pasaron a la revista Proceso hace dos meses. 5. Como parte de la transformación de Notimex, se han cerrado todas las oficinas de corresponsalías en México y en el extranjero, pero la agencia tiene que continuar con su labor informativa. Por ello, ha contratado los servicios de un equipo de periodistas y técnicos liderado por Hugo Gutiérrez que proporcionan productos fotográficos, audiovisuales, multimedia y contenidos exclusivos que garanticen el derecho a la información y a la libertad de expresión. 6. Para su mayor conocimiento, el contrato incluye, además del trabajo periodístico, transporte aéreo o terrestre, 7. Hospedaje, alimentación, viáticos para cualquier parte del país o el extranjero. El contrato es público, se realizó apegada a la ley y no es por tres meses, sino anual. Por tal motivo, exigimos que como representante de los ciudadanos, corrija sus afirmaciones y se apegue a la verdad. ¡Gracias!